¿Cómo reacciona Javier? ¿Qué pasó Nacho? Sí, hoy habló el presidente, hizo un acto en Tecnópolis orientado en el público joven e hizo referencia justamente a los liberales y conservadores, pero miremoslo si querés Luis. Porque a mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que le proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales piquenle el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es libertad para algunos y es catástrofe y penuria para millones. Se quiere picar el boleto. Alberto, querido, ¿sabés qué te diría Néstor? Alberto, ¿estás nervioso? Yo le diría lo mismo, estás nervioso por, digamos, cómo la juventud está despertando. Es más, así como te lo propuse en las redes y por el cual soy tendencia número uno en Twitter, te desafío a un debate y si querés hablamos del liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Preparate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. ¿Hay preocupación por mi ley? Bueno, hay quienes dicen que hay preocupación y hay también los que dicen no. En realidad lo está eligiendo para confrontar porque sabe que es un público muy cercano a Juntos por el Cambio, que ahora también está desencantado de Juntos por el Cambio y que lo está acaparando, en este caso, los sectores de derecha, los sectores liberales como Javier Milei. Hay un sector, un público mayor de 16 años, redujo la edad de votar de 18 a 16, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner que había ingresado a la política en ese sector. Ahora, para esta elección lo que están viendo desde hace algunos meses es un crecimiento de la derecha. Si eso le va a restar más votos a Juntos por el Cambio o al oficialismo, bueno, hay quienes dicen que le quita más votos a Juntos por el Cambio. Pero evidentemente el presidente lo puso en su agenda porque hay una intención del gobierno de captar el voto joven más allá de esto del voto de Milei o el efecto Milei. ¿Cambio o el kirchnerismo? A nadie, porque nadie es el dueño de los votos más que uno mismo. O sea, ¿cómo lo tomaría Luis si yo digo vengo a robarme el voto de Luis? No, claro. Como una afrenta. Claro, te sentirías insultado. No, yo no le vengo a robar el voto a nadie. Yo vengo a traer la propuesta de la libertad. Esas ideas que cuando se aplicaron en Argentina, a partir de 1860, en la constitución de Alberti y Gorostiaga, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Aquellos países que abrazan esa agenda progresan enormemente. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. Es la agenda que trae la prosperidad. Es la que erradica la pobreza. Pero es lo que te dicen que sos el caballo de Troya del kirchnerismo porque le traccionás más. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Macri o Alberto? No, a ninguno de los dos. ¿Tenés que comprar? No, no, a ninguno de los dos. ¿Te parece que te lo van a entregar con menos papeles? ¿Uno te lo entrega con menos papeles, más bollado, más deteriorado? No, bueno, el de Alberto, digamos, va a tener bastante más bollo, sí. Sí, más bollo. Sí, pero me parece que no habría que cambiar el eje de la discusión que me parece más interesante. Yo lo propongo, Dios, si vos me decís. Obviamente. No me parece. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? ¿Por qué la juventud, en el peor de los casos, uno de cada cuatro y en el mejor de los casos, uno de cada tres, empezaron a abrazar las ideas de la libertad? Me parece que ese es el eje central. ¿Por qué está pasando esto? Y desde mi punto de vista, esto pasa por una serie de cuestiones. La primera es que siempre los jóvenes han sido rebeldes contra el sistema o contra el status quo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy el status quo es de izquierda. Hoy el debate tiene formato de izquierda. Sí, lo políticamente correcto. Toda esa estructura es una estructura de izquierda. Entonces, hoy la rebelión es ser liberal. Y si a eso le sumás que son los jóvenes aquellos que llevan menos tiempo siendo adoctrinados dentro del aparato, digamos, de lavar el cerebro, que es la educación pública, independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada. Entonces, eso es lo que te permite que, más la tecnología, que estos jóvenes se sientan identificados con las ideas de la libertad. Sí, Rosario. Te quiero preguntar si reviste tú, revió su idea de no vacunarse, sobre todo no pensando solamente en usted, sino en el otro que puede contagiar. Y también veía en La Plata, usted entró con barbijo, veía en La Plata muchos chicos sin barbijo, sin distanciamiento. ¿Usted alienta esto de que no se cuiden? Porque justamente es un sector que rechaza las medidas de restricción y demás. A ver, me parece que hay varias cuestiones. Desde mi punto de vista, aún la evidencia empírica sobre las vacunas no es suficiente. O sea, marco general. Ahora, la decisión de vacunarte o no es una decisión propia del individuo. Entonces, desde mi punto de vista, la evidencia empírica no es suficiente para eso. Segundo, no es lo mismo si vos estás en un grupo de riesgo o no. ¿Ok? Y además, hay otra cuestión más. Es cierto que yo no me vacuno. Ahora, por ejemplo, ¿sabes qué yo estaba haciendo el jueves, por ejemplo? Testeándome. ¿Me comprendés? Y me testé el jueves, me testé el viernes, me testé el sábado. ¿Sí? O sea, como yo tengo mucho contacto con gente, estoy todo el tiempo testeándome. ¿Sí? El resto de las vacunas que sí están probadas y que no necesitan acuerdos con los gobiernos para ser aplicadas, las tengo todas. ¿Sí? Y además, hago un montón de... ¿Y qué le dice a esos jóvenes que no tienen distancia, que justamente se rebelan entre las restricciones y que lo siguen a usted? Bueno, digamos, será la decisión de ellos. O sea, yo, ¿me entendés? A mí me vas a ver siempre con el barbijo, testeándome. ¿Sí? Y, digamos, las decisiones de los individuos son las decisiones de los individuos. Y, digamos, las decisiones de los individuos son las decisiones de los individuos son las decisiones de los individuos.